Amelia Earhart, pionera de la aviación en Estados Unidos, fue la primera mujer que cruzó sola el océano Atlántico. Viajó con su hermana a Toronto cuando empezó la Primera Guerra Mundial, en donde fueron voluntarias cuidando de los pilotos heridos y enfermos. Desde ese entonces, empezó a familiarizarse con el mundo de la aviación y surgió su deseo de saber más. Pero Earhart confirmó su pasión por la aviación en 1929, cuando en un espectáculo aéreo en California voló en un biplano y esto fue el punto decisivo para que empezara su carrera en la aviación. Curiosamente, fue otra mujer piloto quien la entrenó, Neta Snook. Después de terminar sus clases, consigue su licencia como piloto. Logro que solo habían alcanzado 15 mujeres hasta la fecha. Amelia fue una mujer valiente y soñadora que con sus palabras y legado nos continúa inspirando.